¿Qué es la presidencia de la República? También como jurista, como escritor de libros, como la enciclopedia de la política. Así es que veremos algo de lo que nos dice este hombre que llegó a la más alta magistratura del Ecuador. Yo pasé buena parte de mi niñez en el campo, me gustaba montar a caballo, mi padre era un muy buen torero, yo era un ayudante de espadas, entonces me aprendí a torear, nos dedicábamos a cosas campesinas. Inclusive a manejar tractores, ¿cierto? Es cierto, sí, mi padre tenía un gran tractor internacional de oruga y claro, mi fanatismo fue ese. Y desde ahí le quedó la fijación hasta la presidencia de la República. Me quedó una fijación infantil, si yo donde veo un tractor me subo y empiezo a conducirlo, es una cosa ya compulsiva. No importa que esté de presidente o que esté en una función tan importante. No, sí, ya cuando yo hacía la revisión de obras de carreteras en el gobierno, ya los contratistas ya sabían que tenían que tenerme un tractor listo. Entonces yo llegaba, hacía la revisión y siempre una vuelta en el tractor. Una vuelta, ese era el gusto para el presidente. Así es. Yo recuerdo otra cosa, mi padre era muy aficionado a los caballos. De joven él había sido jinete del primer hipódromo de Quito que fue establecido aquí por la familia Mantilla, en lo que hoy es la avenida Colón. Entonces... Como cambia, ¿no? Ya, entonces mi padre era casi un jockey profesional en las carreras de caballos. Y siempre nos enseñó a montar a caballo bien, etcétera, etcétera. Y él tenía un caballo muy difícil de manejar que se llamaba Golden Arrow, ¿me acuerdo muy bien? Y entonces estaba en una pesebrera ahí cerca de la Colón. Él le adivinó que yo le tenía miedo al caballo y iba hasta que él supusiera que yo tenía miedo a algo para que me obligara a ser. Claro, claro. Entonces me obligó a montar al caballo. Entonces salí en el caballo por lo que es la Amazonas, me fui hasta el ejido, donde está, no sé si es el hotel, en el Hotel Colón. Di una vuelta y el caballo se me arrancó y se desbocó por toda la Amazonas y fue a parar cerca al colegio militar. Pero usted seguía ahí. Yo, claro, no había manera, pues era empedrado y un caballo anda a 60 kilómetros por hora. Pero la suerte, claro, no había el tránsito de hoy. Pero claro, no lo votó, por eso me pregunto si seguía ahí. Sí, la gente que me escucha no podría concebir esto porque, claro, hoy sería físicamente imposible. En ese tiempo el tránsito era muy, muy, muy raro, pero de todas maneras había riesgo. Cuando yo, ya paró el caballo. Mi padre llegó pálido. Atrás de ahí. Cuando usted era presidente de la República, con alguna frecuencia salía por las calles y conversaba con la gente común. ¿Usted tiene anécdotas respecto de eso que comenta? Sí, tengo dos. Yo trabajaba hasta cerca de la medianoche, once y media, doce de la noche. Y ciertos días estaba ya con la cabeza congestionada de tantos problemas, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Entonces salía a caminar, pero tenía orden los dedecanes de no acompañarme porque lo que quería era soledad. Entonces me iba, por ejemplo, hasta la 24 de mayo, me iba hasta la calle La Ronda o por San Francisco a medianoche. Y me ocurrieron dos veces dos anécdotas graciosas. La una es que en esquina del Banco Central, a 100 metros del palacio, vi a unos tres borrachitos que bebían a pico de botella. Entonces cuando yo iba a pasar al lado de ellos, desapercibido me vieron. Y entonces uno de los borrachos me dice, oye, vente tú acá, tú qué te pareces al presidente, ven a tomarte un trago. Se tomó el trago. Hice la pantomima, pero no bebí el trago. Una anécdota. La otra, un canal de Colombia, el canal 1 de Bogotá, creía que esto era una fantasía. Porque en Colombia que un presidente camine en la calle es impensable. Entonces me había mandado un equipo para verificar si en realidad yo salgo. Yo no sé cuántos días estuvieron casándome, hasta que un día yo salía a caminar y al cruzar la calle veo atrás unas cuatro personas. Seguí la caminata, regreso a ver y me seguían. Bueno, entonces decidí enfrentar quiénes eran y me regresé. Y eran la gente del canal 1 de Bogotá. Entonces me dijeron, presidente, francamente creíamos que usted mentía al decir que caminaba las noches solo. Hemos verificado que sí, denos una entrevista. Entonces fuimos caminando y al llegar a un edificio, justamente también frente al Banco Central, me llama la atención de un último piso unos jóvenes y me dicen, presidente Borja, suba, venga. Y yo, ¿quiénes son ustedes? Somos estudiantes de mecánica automotriz, suba, por favor. Entonces subimos con los de la televisión, cuatro o cinco pisos, y les había faltado el profesor esa noche. Entonces dice... Dio clase. Sí, entonces, ¿qué están estudiando jóvenes? Les digo, me dicen el carburador. Entonces yo tengo ciertos conocimientos del carburador por mis aficiones automovilísticas. Y entonces les armé el carburador, les indiqué para qué es el flotador, cómo funciona la inyección de la gasolina, la mezcla con el oxígeno, el papel de la chispa para la explosión, etcétera, etcétera. Y todo esto grabó el canal. Entonces ellos hicieron un documental de una hora en Bogotá sobre este tema. Pero todo a partir de que ellos creían que yo era un embustero, al haber afirmado que salía a caminar solo las mochas. Y cuéntenme, el profesor no perdió la cátedra porque a lo mejor lo querían contratar a usted. Pero podía haber grabado la presidencia. ¿Cómo quisiera usted ver al Ecuador del próximo milenio? Ya no estamos hablando de cómo va a ser, sino cómo quisiera verlo. Con el cual no haya hombres que trabajen sin comer y hombres que coman sin trabajar. Luego de la conversación con el expresidente Rodrigo Borja Ceballos, vamos también a desplazarnos de país. Y llegaremos hasta el Perú, en donde tuvimos la oportunidad de dialogar con un personaje que lleva en los genes la política. Podríamos decir que en América Latina la herencia ha jugado un papel fundamental. Y en este caso nos referimos a Keiko Sofía Fujimori, la primogénita del presidente Fujimori, quien ha tenido un liderazgo importante a lo largo de su existencia, fue también candidata a la presidencia de la República del Perú. No quiero hacer ningún juicio de valor sobre lo que significa la figura del expresidente Fujimori. Pero eso de tener la parte humana me interesa, eso de tener al padre en prisión. ¿Cómo lo asume desde el punto de vista de ser la hija mayor, de ser una hija que está esperando una hija también? ¿Lo visitan mucho? ¿Cómo es esa relación? ¿Y qué es lo que avizoran a futuro? Sin duda es una situación muy difícil para cualquier hijo. Tener a un familiar, sobre todo a un padre, a quien nosotros queremos y respetamos muchísimo detenido, privado de su libertad, pues es durísimo. Sin embargo, nos reconforta mucho saber que mi padre goza con el gran respaldo de la población. El 66% de los peruanos consideran que Alberto Fujimori ha sido el mejor presidente del Perú. ¿66%? Es altísimo. Lo puedes ver en la encuesta de la Universidad de Lima. O por ejemplo, cuando hubo la sentencia hace algunas semanas, el 55% de la población no está de acuerdo y considera que es injusta esta sentencia contra mi padre. Esto, sin duda, nos da mucha más fortaleza para seguir luchando por la libertad de mi padre. Contamos con un gran respaldo, sobre todo en los sectores más humildes, que es donde se trabajó muchísimo. Pero, sin lugar a dudas, el momento difícil siempre está ahí. Yo llevo a mi hija constantemente a verlo. Felizmente ella no entiende todavía, pero el momento en que ella me pregunte por qué solo vamos a este sitio, va a ser un momento bastante difícil para nosotros. Por ejemplo, una semana antes que yo me casara, la fiscalía del Perú pidió cinco años de prisión para mí. Una semana antes. O sea, fue el regalo de matrimonio por parte del gobierno. Sin embargo, creo que todas estas situaciones difíciles lo que hacen es hacernos madurar, ver la vida de una manera diferente y tratar de sacar algo positivo, como te dije en el comienzo, de todos estos momentos difíciles. Pero es importante para nuestros televidentes que nos comentes cómo combinas esa vida de mamá, de mujer que está esperando un hijo, de esposa que tiene el marido fuera, de un papá en prisión, de una mamá con la que no se habla de política, con tus actividades políticas. Gracias. Se ha hecho un poco de retorno, ¿no? Es complicado, sin duda, pero yo creo que lo más importante es aprender a priorizar cuáles son las cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Para mí, lo más importante primero es mi familia, mi hija. Claro. He pasado una mala noche, te tengo que comentar, porque estuvo bien malita, he estado resfriada, he estado con fiebre, pero... Y toda la noche tenías que cuidarla, claro. Sí, porque he estado con fiebre y no pude respirar, entonces he pasado la noche prácticamente cargándole y caminando. Pero son esos momentos en los que yo me siento muy bien, de todavía tener la fuerza, las energías, de poder estar cerca a mi hija, sobre todo en un momento tan complicado como el que ella ha pasado la noche de ayer. Pero sin duda, en esos momentos de priorización, por ejemplo, yo trato de acomodar, digamos, la vida familiar a mi trabajo. Entonces, cuando tengo la oportunidad de llevar a mi hija a alguna provincia, la llevo. Siempre le trato de que ella, además, vaya conociendo la realidad de nuestro país. Efectivamente, efectivamente. Y me encanta que ella sea una niña muy sociable, que le encanta estar con otros niños, que tenga la posibilidad de dormir en cualquier sitio, porque, o sea, a veces, pues, dormimos en un pueblo muy alejado. Y ella se acomoda, se acomoda, es una chica muy, una niña muy flexible, ¿no? Entonces, ella se tiene que acomodar a mi estilo de vida, digámoslo así, ¿no? Mi padre entiende, los días de visita son martes, jueves y domingos, muchos de los fines de semana yo estoy fuera y a veces no puedo ir. No puedo ir, claro. Pero él lo entiende perfectamente porque sabe que estoy, pues, trabajando y viendo el trabajo político a nivel nacional, ¿no? Como les decía, los genes se pueden ver en Keiko Sofía Fujimori, quien seguramente seguirá dando de qué hablar en nuestro hermano país del Perú.